A TOTOMILCO A TOTOMILCO Si, a TOTOMILCO Y la comisión organizadora Tienen el honor de invitarte Este 7 de enero del 2016 Como cada año Ya es costumbre Su jaripeo tradicional En honor al santo niño de la salud Lienzo Charro El Tapatío Se viste de gala Donde tú serás testigo En presentar una ruleta de la muerte Si señor Una ruleta Por primera vez en A TOTOMILCO Donde se juega Una bolsa de 20 mil pesos 10 mil pesos para el jinete Y 10 mil pesos para el ganadero Y para ello Se han seleccionado Las ganaderías del momento Rancho La Huerta de José Turrubiertes Rancho La Cuesta de Pepe Vega Rancho Alegre de Chayu Baena San José de Gallinas de los Hermanos Pérez El Gran Genal de los Hermanos Aguilar La Rosa de Castilla de Guadalupe Flores Y Rancho el Troll De los Hermanos Amada Y para esto se han seleccionado Los mejores jinetes del estado potosino Se juegan dos toros cada uno Yoni Robles de Santa Isabel Eduardo González de Pastora Gustavo Gómez de La Libertad Jorge Rojas del Ojo de Agua Seco Israel Galván de Gran Genal Pedro Padrón del Ojo de Agua Seco Y Víctor García de San Isidro Dos toros De cada ganadería Rancho La Huerta manda al Parches Y al Mal Querido Rancho La Cuesta manda al Sexto Sentido Y al Virus Rancho Alegre manda dos oros y circuito Hermanos Pérez mandan al Espanto Y al Dueño de Nada Hermanos Aguilar mandan al Destructor Y al Talento La Rosa de Castilla manda al Cantinero Y al Valiente Rancho El Trébol manda las de oros Y al Humilde Sin faltar Un paquetazo De montas especiales Puro jinete seleccionado Adrián Suárez de Villa de Zaragoza En el Húngaro de La Huerta Guadalupe Colunga de la Presa de San Agustín En el Puños de Plata de La Huerta Francisco Torres de Catarín En el Viento Negro De Rancho Alegre Víctor Herrera del Fuerte En el Jorongo de la Cuesta Paco Suárez de Villa de Zaragoza En el Aventurero de los Hermanos Pérez Martín Segura de la Presa de San Agustín En el Malandrín de Rancho El Trébol Hugo Chavarría del Charco En el Violín de Rancho Alegre Richie Aguilera del Ojo de Agua de Cerritos En el Pequeño Gigante de Rancho El Trébol Miguel Salinas en el Pingüino de Rancho La Huerta Noé Padrón de Soledad de Los Flores En el Maromero de La Huerta Y en dos montas de exhibición Los dos gigantes del Jaripeo Potosino El Tini González de Cerritos Y de Houston Peca Jalito Carrizales Sin faltar Las ternas que más destacan del momento Diego Ruiz El Gran Genal El Ojo de Agua de Cerritos Villa de Zaragoza La Presa de San Agustín Santa Isabel Y el Tanque de San Juan Animando este evento El Vampis de San Luis Y la Voz Aguardientosa del Teniente Y el Super Sonido Terra Y Van del Rosario De San José de Canoas Y en gran actuación especial En el Jaripeo y en el baile Tocando todos sus éxitos Llegan Los Caciques de San Luis Le tendieron la emboscada En Kikicheo, Michoacán A los hermanos Hernández Baila bien particular Sí señor Los Caciques de San Luis Alternando los grillos del norte Esta es una invitación De la Comisión Organizadora De Atotonico La raza que radica en la Unión Americana Y la Cerveza Modelo Invita La cita es este 7 de enero En Atotonico Es un evento que no te puedes perder Allá nos vemos Raza Jaripeyera Agarramos la parranda Por la noche y todo el día Bautizamos a mi ahijado Que confió un mes más de vida Me ganché con mi compadre Y aquí andamos todavía Que bonito es el huapango Bajo sexto y acordeón Se me enchina todo el cuerpo Se me alegra el corazón Con el encuentro norteño Voy cantando mi canción Mañana voy al rodeo Voy a montar al veneno ¡Gracias!